Un amigo nuestro, Paco Padrón, tuvo una vez lo que pareció una locada idea de llevar a esta niña a Tenerife. Hay una razón, tal vez, casi familiar. Mi mamá es de Tenerife, mejor dicho, no de Tenerife. Es de la laguna, la antigua capital de Tenerife, donde estaba Catedral, donde estaba la universidad y eso. Tal vez por asociación de idea o por cariño, Paco me llevó la primera vez. Fue un éxito, pero cuando se animó a llevarme la segunda vez, ya eso no fue un éxito, ya eso fue una cosa desastrosa. Grandísimo, con rayos láser, una cosa grandísima. Llevaron el sonido que le pusieron a Francinata en el Bernabéu de Madrid. Este mismo sonido lo llevaron y eran buenos, dispararon los competidores, hubo una cosa, una cosa. Y un rayo láser, así, decía en el cielo, vi, yo te queremos, vi, yo no te vayas. Qué belleza. Pero, ¿cuántas personas sabían en allí? Ahí, cuando se rompió el récord, 240.000 personas. Esas 240.000 personas estaban tan solo en 60.000 metros cuadrados. Qué barbaridad, parecían hormiguitas como lo podemos apreciar en la foto. Y eso es que la gente no puede coger, bueno, claro, a la parte de las que están detrás, ¿no? Y eso es todo alrededor. Alrededor de la Plaza España. ¿Tú has estado en Canadá? No, espero algún día poder estar. Bueno, mira. Yo también hago mi parte española. Y yo, bueno, casi todito tengo algo de gallego, de moro. O de ese montiel. Entre las cosas que me pide Paco, esta vez, quiere que yo lleve a alguien, un camarógrafo, un periodista, a los carnavales. Maestro, vamos a hablar un poquito de todas esas canciones que nos han puesto a bailar. Todas esas canciones que le ha cantado a carácter Isidoro, que es la canción de Maite. Todas esas canciones, ¿cuál, según su criterio, ha sido la más popular, la que más nos ha puesto a bailar, la que más han cantado? ¿Cuál? Tiene que haber una en particular. Bueno, lo de bailar siempre baila la gente, la burrita de espectar, el caballito de Guarena, mi novia naigua, tal, las cosas moviditas así, ¿no? Pero, porque antes cuando estaba bolero de moda, pues la puso muy de moda a Caracas vieja, que la compuse en el 45. Y me dice, mamá, han cambiado a mi Caracas compañero. Esa parte medio romántica, medio nostálgica de Caracas. ¿Ha sido el músico o el compositor que más le ha cantado a Caracas? Sí, sí, porque yo me fijo en las cosas que aparentemente no le pregunten atención, por ejemplo, Cabellita del Calvario, no la abren nunca, no tiene santo, no tiene nada. Entonces me pongo Cabellita del Calvario, Iglesias Caracas. Qué belleza. Muchísimas las figuras de actual relevancia o de relevancia en su época que pasaron por allí. Recientemente tuvimos en nuestro programa a Don Damirón, con quien pasamos un rato divino de verdad. A este también pasó por sus manos, digámoslo así, chapuzó el insustituible Felipe Pirela. Y Hugo Salud Rodríguez, que hoy en día es todo un puma y todo un ídolo. ¿Por qué no nos habla brevemente de cada uno, de lo que piensa de cada uno, de lo que significó para usted trabajar al lado de cada una de estas personas? Bueno, Negrito tiene 76 años, tengo que decir eso, Frank tiene 79, yo tengo 72, lo que quiere decir que nos movíamos en un ambiente en aquel entonces más o menos igual. Frank estudiaba ingeniería, yo estudiaba medicina, Negrito estudiaba, yo que después de, cosas de, o sea, de Hacienda y que yo le pasó a esas cosas de número, de administración. ¿Cómo? Caray. La Negrito, sí. Él cantaba por unas radios, yo tenía un conjuntico, y nos fuimos acercando, además la capital era chiquita y nos volvimos todos los días, y éramos casi el mismo pueblo. Y cuando yo empecé con la aventura de Estados Unidos para Caracas, pues ellos me secundaron decididamente. Sí, la cuestión era salir de allá. Y de una época un poco más reciente, porque aunque ustedes no bailaron a Felipe Pirela, yo sí me acuerdo de Felipe Pirela, ¿no? Esas anécdotas. No, me diga que no. Sí, yo estaba bloqueada, muy chiquitica, muy chiquitica, pero bebé, bebé. Eso pueden decir. Estaba bebé. Ya, me gusta cuando bailaste, acuerda a su bailado. Felipe entró en los 60. No, yo no bailé en los 60. Felipe entró en los 60. Ya no había nacido. Sí, ya ya había nacido. Bueno, súmelo. Estaba muy chiquita, pero ya había nacido. Una pregunta muy interesante, acabamos de hablar de todas esas figuras que han pasado por la orquesta de Billo. A través de todo lo largo recorrido de la orquesta, han habido puras figuras relevantes, antes y después que han sido hombres. Ahora está muy de moda que hay orquestas de mujeres completamente, como también o incluyen voces femeninas. Pero el maestro nunca incluyó una voz femenina. ¿Por qué? Porque no me ha escuchado cantar a mí. Menos mal. Menos mal. Sabe que por lo mismo que yo soy una hechura de la casino de la playa y de estas muchachas de Puerto Rico, nunca tuvieron mujeres. Entonces yo me hice la formación de ellas, tampoco las tuve. Y me acostumbré a no tenerlas. Y ya ves, que las buenas o las malas costumbres son dar resultados bien. Bien, pues. Maestro, usted le ha cantado a tantos sentimientos, a los celos, a Caracas, a todo tipo de sentimientos. Pero lo más importante es que siempre ha sido cómplice del amor. Entonces, inclusive muchísima gente se ha enamorado en un baile bailando una canción de Billo. Pero todas nosotras queremos saber, todas nosotras queremos saber, no, 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 baila una cancioncita de Billo con alguien especial. Pero de todas maneras, nosotras queremos saber qué fondo musical tenía usted cuando usted se enamoró. Bueno, el musical no lo había desarrollado tanto. El mundo es bien musical. Sí, el musical no lo había desarrollado tanto. Ay, qué genial. Mire, ¿se acuerda? No, realmente, porque lo primero que yo compuse fue cuando entré a la universidad. Era una canción, un balbuceo de esos, todos los composiciones que se llama Cuando yo te quería. Cuando yo te quería, cuando tú me agraba. Es decir, amar es mentira, más fácil de decir. Ay, pero ahí ya habían terminado. O estaban bravos. Ay, Dios mío. Me ponía el despecho. Las canciones de Billo nunca son realmente de su vivencia, ¿no? Y me pongo una nueva imaginación. Hay una sola canción que hoy, latimosamente, no voy a comentar porque está muy alta. Que para mí es exactamente lo que se hizo. Los temblores de un viejo, por el temor de que la gente no lo quiera, esas cosas. Sí, sí. Sí, se llama Un Solo Whiskey Juan. Yo soy fatigiosísimo siempre, donde quiera la canción. Mire, y antes de ponerla a cantar, para nosotros escucharlo y bailar un poquito. Y bailar también. Señora, guardela. No, pero yo no tengo problema. No, pero yo no tengo problema. La señora pasaba a bailar flamencos. Sí, la señora pasaba. Eso, eso, eso es una maravilla. Ya está, ponchón. Ya es, ponchón. Y ha bailado con usted también, en el día de la fiesta de aquí bailado. O sea, y es que alguna culpa ya tenga yo en la fiesta. Así es, ponernos a bailar, a cantar. Maestro, háblenos un poco de sus ratos libres. ¿En qué momento descansa, puesto que usted está siempre por las noches ocupado? En el día también estoy un poquito ocupado, porque estoy escribiendo la música o imaginándome algo. En ese aspecto yo soy un poquito aburrido. No sé jugar dominón, ni bolas criollas, ni esas cosas. Y el boxeo lo veo por televisión. La pelota también la veo por televisión. Y los toros no me gustan. ¿No le gustan, doctor? Bueno, me gustan las artes y las cosas. Lo que no me gusta veo cuando viene el caballo y le ponen los pincos ahí. Me da mucha lástima los animantes. A mí también. Me da rabia el equipo, ¿no? Bueno, maestro, el tiempo es corto y usted no se va de aquí sin cantar, porque... A mí me da derecho el piano. Pero mira, mi amor, no voy a cantar bien. No, no, no. Ah, mira, se me hablaba. No importa, nosotros hacemos el coro. No me... Le dije que me la preguntaran, pero puede ser así. No me la preguntaron. Ah, se lo vamos a preguntar, que son los próximos carnavales. Los próximos carnavales los vamos a tocar en Tenerife. Y va una orquesta venezolana con nosotros, que son las diversiones de Enriquito Matamoro. Ay. Estoy lo más contento. Ya vamos a la orquesta venezolana. Bueno, claro. Yo lo desconecto por aquí. Y lo conectamos por allá. Lo conecto por aquí. El tiempo es corto. A lo mejor para... ¿Qué? 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 ¿Cuál es la... Epaisidoro, por favor. Mira, velo atarriando conmigo. Yo estoy fastidiosa con... Epaisidoro, tú. Buena broma, tío. Epaisidoro, buena broma que me echaste, el día que te marchaste, sin acordarte de mi serenata. Epaisidoro, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario, ahora que Caracas te estás celebrando, cuatricentenario. Epaisidoro, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo, la cuardita nuestra te recordará. Y por eso quisiera hacer una pregunta. Una vez mi padre me dijo quién era Epaisidoro y me explicó el porqué de esa canción. Yo quisiera que usted dijese también a las nuevas generaciones, muchas personas que están oyendo y que por supuesto no tuvieron la oportunidad de conocer por qué pillo prometase esa canción. ¿Quién era Epaisidoro? Epaisidoro fue nuestro último cochero, al hablar de nuestro último, hablo de Caracas, esencialmente. Realmente, una vez se le hubo el caballo por allá y el papá de Museo de la Caballería, y Pancho Pepe, yo le digo para que se comprara un caballo. Eran muy amigos de nosotros. Él siempre se ponía de posta en los sitios donde sabía que venía más la gente, la beber y al balad y eso. Y nos hicimos muy amigos por eso de que él era canario y yo soy hijo de Canarias. Y bueno, tendría muchos amigos que no tendrían esa condición, pero yo soy uno de ellos. Y conversamos mucho, de Canarias, de esta, la cosa. Nos hicimos muy amigos y muchas veces utilicé su coche por una serenata, porque el coche es maravilloso porque el coche llega a placa, 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 placa. Y comenzó la guitarra, con un carro que llega a placa, ese cándaro. Y me acompañó en más de una serenata que era entonces. Y hicimos mucha amistad. Después cuando él se murió, eso, que yo tengo, que me fijo siempre las cosas nuestras, que nos faltan, que no tenemos, que quisiéramos tener. Claro. Y le compuse esa canción. Bueno, y después de disfrutar durante toda la mañana con el maestro Dillo Frometa, nosotras seguiremos cantando y tocando el piano con el maestro. Le damos muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos en esta mañana. Y por supuesto le decíamos que sigan los éxitos y que siga deleitando a Caracas y a toda Latinoamérica e Hispanoamérica, como lo está haciendo con sus canciones, con su música y con sus recuerdos. Gracias, Melida. Muchas gracias y un fuerte aplauso también. Gracias, señora.